Porque fíjese, mientras los chayoteros publican en medios como El Universal que el INE no ha podido notificar al presidente López Obrador sobre la censura que busca evitar que hable de Xochitl Galvez y de temas electorales, porque según ellos la Consejería Jurídica de la Presidencia está de vacaciones, se informó que ese instituto, ese instituto por cierto muy cercano todavía a la élite conservadora, publicó la notificación en los estrados de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Dicha agresión a la libertad de expresión surtió efectos desde ayer a las 5 de la tarde, luego de publicarse en dichos estrados. Porque no nos anden con cosas, hombre, porque, mire, si usted ve por ejemplo la portada de El Universal y muchos otros medios, están manejando, o como proceso, como la cada vez más empanizada revista Proceso, vacaciones, verá usted que plantean esto los chayoteros, ¿no? Vacaciones impiden cese de ataques de AMLO a la pobre de Xochitl, a Santa Xochitl del Jurásico, ¿no? Cuando, pues eso no es cierto. A lo mejor y sí están de vacaciones en la Consejería Jurídica de Presidencia, pero la notificación ya se publicó, hombre, ya se publicó en los estrados de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y surtió efectos a partir de ayer a las 5 de la tarde, ya. Pero quieren manejar esto, no, no, es que por corrupción, por vacaciones de la Consejería Jurídica, no, hombre, ¿cuándo ha sido eso algún problema para que los conservadores hagan sus chistosadas, hombre? Se hacen bien güeyes, ¿eh? De verdad, tienen bien güeyes. Pero bueno, además...